Todos los martes de 12 a 1 pm, horario Nueva York, latinoabadiotv.com Emisora número 1 dedicada al emprendimiento y motivación Yo a falla voy a empezar el programa de radio, ya estoy en el radio Ya estoy en el radio Si señor Ya estoy en el radio Llegó la mujer del futuro, hola mujeres, ¿cómo están? Ay, de verdad que tengo que prender el radio Hola, te reto a crear a la mujer del futuro y estamos en Latino Radio TV Estamos en Latino Radio TV y vamos a trabajar hoy el siguiente tema dentro de este reto de 45 días que se llama ¿Por qué soy tan de malas? Y me quejo tanto, ese es el tema, el reto Y vamos a trabajar hoy, démino un segundito que se me entró aquí una Ya Vamos a trabajar, ayer trabajamos que es la sincronicidad Y hoy vamos a trabajar precisamente la sincronicidad es la voz de Dios Pero para eso me gustaría hacer un resumen de lo que hablamos ayer Tengo el teléfono Ay, no sé, no sé qué me está pasando acá Bueno Ya estoy en la radio Mira, estoy Ok Es que me mandaron un mensaje y me enredé Y ya me perdí Dios mío Y para eso que estoy en vivo Queda todo Aquí no se puede editar nada Esas son las cosas de el Facebook en vivo Que no se puede editar nada Bueno No sé, no sé si fue que me salí Yo estoy bien, no estoy bien, no sé Bueno La sincronicidad es la voz de Dios Hoy precisamente estábamos hablando de ese tema en la mañana En el grupo de mujeres A ver, mujeres Hola, ¿cómo estás Ana María? Qué gusto saludarte Yo quisiera saber si se escucha bien en la radio Si se escucha bien Denme un segundito Voy a mirar con mi audífono A ver si se escucha bien aquí en la radio Si te escucho Ah, perfecto, listo Lo que pasa es que Me salí o no sé Bueno María Imelda me hace el favor y se me concentra La sincronicidad es la voz de Dios Y vamos a hacer un pequeño resumen del día de ayer Que fue el día número 26 Porque nosotros siempre queremos saber ¿Qué es sincronicidad? ¿Qué es la sincronicidad? Entonces, si la sincronicidad es la voz de Dios Entonces nosotros debemos de aprender ¿Qué es la sincronicidad? ¿Qué es la sincronicidad? Bueno, sincronicidad es hacer que coincidan en el tiempo dos o más eventos, movimientos o fenómenos Entonces, cuando ocurren una cosa no hay sincronicidad Un solo evento no hay sincronicidad Pero si hay dos eventos ya hay sincronicidad Si hay tres eventos ya hay sincronicidad Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, darnos cuenta que la voz de Dios es sincronicidad Listo, a partir de ahí vamos a trabajar Entonces, la pregunta es ¿Y qué es sincronicidad? Explíquenos qué es sincronicidad Porque la mente siempre quiere saber ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Dónde se come? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué me beneficia? Porque o si no, tu cerebro no te presta neuronas Entonces, al cerebro hay que entrenarlo Y hay que decirle por qué, cómo, cuándo y dónde Ese es lo que al cerebro hay que hablarle Ay, no sé qué es lo que... Ah, ya entendí Ya entendí Lo que pasa es que ya me encontré Muchachas, me había perdido Mujeres, me había perdido Mujeres, del futuro ¿Dónde estás? Bueno, si entran y me saludan Porque la verdad no sé quién está entrando ¿Quién? Vamos por partes A ver Hola, profe Hola, Luz ¿Cómo estás? Ah, bueno, ahora sí, ahora sí estamos Ahora sí estamos las que somos Bueno, espero que esto lo vean Ok Voy a seguir Voy a hacer el esfuerzo Voy a tener la voluntad De enfocarme en este programa La sincronicidad es hacer que coincidan en el tiempo Dos o más movimientos O dos o más fenómenos Dos hechos Entonces, cuando en tu vida se presentan hechos repetitivos Eso es una sincronicidad Y esa es la voz de Dios Y entonces nosotros, ¿cómo lo podemos interpretar? Ok Entonces, ¿qué es la sincronicidad? Muchachas, necesito que me hagan un favor Si se te escucha eco, profe Se me escucha eco ¿Dónde está el eco? Esa es una buena pregunta ¿Dónde está el eco? Voy a cerrar acá Voy a cerrar acá ¿Todavía se escucha eco, Luz? Me gustaría saber si todavía se escucha eco Ya apagué todas las alternas Lo alterno Todavía se escucha eco Ok Ok Entonces Bueno ¿Qué es sincronicidad? Sincronicidad es hacer que coincidan en el tiempo Dos o más movimientos o fenómenos ¿Qué es sincronicidad? Sincronicidad es lo mismo que cazar Sincronicidad es lo mismo que algo simultáneo Algo que coincide Algo que compagina Algo que combina Algo que compartir Sincronicidad ¿Qué es? Es concordar Sincronicidad ¿Qué es? Es regularizar ¿Qué es? Es acompasar Es uniformar Es compaginar Es combinar Es compartir Es coordinar Es arreglar Entonces Ahora sí Si te escucho dos veces Yo no escucho eco Ah, entonces es tu Tu Luz es tu computadora Porque Te escuchas en ambas plataformas ¿En cuáles? No entiendo, Erika O te escucha bien En ambas No Te escuchas bien En ambas plataformas Bueno Ya entendí Me escuchas bien Luz, creo que es en tu computadora Porque O es acá No, aquí tampoco es Ok A ver Para qué Nosotros necesitamos Entender La sincronicidad Porque la sincronicidad Se da O sea Cuando se repiten Eventos Simultáneamente En el tiempo No quiere decir Que se repiten En el mismo momento No Puede ser Que hoy se repite Un evento Mañana se repite Un evento Ahorita voy a dar Unos ejemplos Lo importante Es entender Que es cuando Se repiten Los eventos Y entonces Para qué Eso me sirve Ayer habíamos visto Que me sirve Para poder Cautivar Para poder Conquistar Mi voluntad Para qué Son las Sincronicidades Me sirven Escúcheme Escriba Esto Que es muy Importante Lo que le voy A decir Si me está Escuchando Si tiene El cuaderno Ya tiene El cuaderno Ya tiene El lapicero Que le voy A dictar Algo Que es muy Importante Bueno Díganme Si están Listas Que les voy A dictar Les voy A dictar Que es lo que Tienen que Entender Maribel Se tiene que Entender Algo Y es Que Yo tengo Que cautivar Y tengo Que conquistar Mi voluntad Entienda Oiga Mire Escuche No es cautivar No es Conquistar La voluntad Del otro Aquí no Vinimos A hacer Magia Para el otro Aquí no Vinimos A querer Conquistar La voluntad De mi hijo Para que Mi hijo Haga Las cosas Bien hechas No No se trata De eso No se trata De eso Aquí no se trata De conquistarle La voluntad A su esposo Para que su esposo Sea fiel Con usted Y la mire Y la ame Y la suba A las estrellas Y le regale flores Y aparezca en el caballo blanco Con la capa roja Y con una En la mano Con rosas Y que la recoja Y que la monte al caballo Y usted se vaya a la paz No, 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 no No se trata De cautivar Y de conquistar La voluntad De su esposo Para que su esposo La ame No se trata De conquistar Y de cautivar La voluntad De su mamá Para que su mamá La mire Con buenos ojos Y su mamá La ame No se trata De que Conquistar La voluntad De su esposo Ni de su hija Ni de los hijos Aquí se trata De conquistar Y de cautivar La voluntad Suya Oiga Oiga Si entendió Ay Me voy a tomar agua Porque es que esto Esto necesita Y es uno Yo no sé No sé muchachas No sé por qué Pero me gustaría Que Dios La bendiga profe Te extraño Un abrazo Igualmente Igualmente Yo también Te extraño Mucho Mi Sandra Hermosa Donde están Tus resúmenes Tan lindos Que tienes Ok Muchachas Por favor Yo quiero Concentrarme en esto A veces Nosotros Nos equivocamos A veces decimos Dios ¿Usted por qué Me manda Estas pruebas? Dios No nos manda Pruebas Porque Dios No es tentado Por el mal Y eso Yo quiero Que eso Me quede Bien claro Porque a veces Cuando nos pasan Pruebas Me suspendieron La licencia Muchachas Quieren chisme Díganme Si Quiero chisme Me gusta el chisme Llamamos la chismosa Si Pero ahorita Listo Chisme Chisme Me suspendieron La licencia Por lo tanto Tengo un problema Y es un problema Grave Así de simple Y entonces Usted sabe Que es Uno sin licencia En Estados Unidos Me siento Con un problema Y tengo este problema Muy grande Problema Ok Pariseos Pariseos Practique la palabra Y entonces Ahora Practique Mi amor Es que Es que Es que aquí Es enseñando Pero también Practicando Y llevando la palabra Y llevándola Y llevándola a la rutina Diaria Y tiene un problema Solucionelo Busque una mente De solución Tenga una mente De solución ¿Y cómo tengo una mente De solución? Ah Eso sí Yo no sé Y entonces A quién le pregunto Si usted es la profe Ah no Llame a la chismosa De pronto A veces la profe Enseña mucho Pero a veces la profe No aplica Lo que enseña No sé si conocen Profesores Que hablan Dicen Mucho Pero a la hora De la verdad Uno dice Pero este profe Me está enseñando Y no hace lo que No sé No entiendo Y entonces La profe dice Ay Dios ¿Por qué ¿Por qué me pasa esto? Hay un conflicto Y entonces La sincronicidad Es la voz de Dios Y entonces Yo tengo que conquistar Y tengo que cautivar La voluntad Mía Para solucionar Este problema Porque entonces Cuando hay un problema Es que realmente Te das cuenta Si funciona O no funcionan Estos conceptos Cuando todo está bien Y cuando todo está perfecto Todo está bien No hay ningún problema Pero cuando las cosas No están bien Y cuando las cosas Se presentan Como retorcidas Y uno dice Pero ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Y por qué no pongo límites? Eso está delicado ¡Llegó Luisa! Entonces Total Me conquisto Me conquisto Para conquistar Es más Ya no voy a tener Que conquistar Es que es conquistar Mi voluntad Voy a conquistar Mi voluntad ¿De qué? Ok Te suspendieron La licencia ¿Por qué te suspendieron La licencia? María Imelda ¿Por qué te pasa Lo que te pasa? Ahí hay un mensaje ¿Cuál es la tarea De nosotros? De codificar Educarme ¿Para qué? Para cautivar Y conquistar Mi voluntad No la de mi hijo ¿Por qué razón Le suspendieron La licencia A María Imelda Cardona López En Estados Unidos? ¿Por qué razón? Busca las razones ¿Por qué razón? Cuando usted pregunta ¿Por qué? Siempre la respuesta La va a encontrar En el pasado Y usted ya le habían mandado Señal 1 Señal 2 Señal 3 Señal 4 Señal 5 Señal 6 Señal 7 Señal 8 Señal 9 Señal 10 Señal 11 Señal 12 Señal 13 Sincronidad 14 Sincronidad 15 Y usted se hacía A la boca Usted le ponía Los ojos Le ponía Las manos Al sol Que para tapar El sol Y eso Es imposible Y volvía Y le ocurría O no hay otra vez Y usted No hacía caso La sincronicidad Es la voz de Dios Pero no le hacemos caso No le hacemos caso Pero cuando sucede El problema Entonces ahí decimos Ay no Porque Dios Me castigas Como le parece Como somos de Dios mío Ilumíname Señor Porque esas palabras De mi boca No quiero que salgan Dios no castiga Dios no es el que me castiga La repetición La repetición Es para que yo Me dé cuenta Que hay algo Que arreglar Porque el problema Es que cuando Todo está bien Nosotros Nos volvemos Como aburridos Como que decimos Mi vida es como Rutinaria No pasa nada Pero cuando ocurre Pero cuando ocurre Un evento Y ocurre un problema Y uno dice Oh my God Esperate un momentico Que aquí hay algo Que resolver Porque así somos Nosotros los seres humanos Si todo está perfecto Nos aburrimos Decimos Ay que vida Tan aburrida Que pereza No pasa nada Pero si pasa algo Y genera un problema Entonces ahí sí Empezamos a quejarnos Y ahí sí Empezamos a decir Ay porque me pasa esto Dios mío Dios mío Porque soy tan de malas Porque me suspendieron La licencia Vaya y mire Vaya y revise Qué pasó atrás Qué sincronicidades Ocurrieron Qué señales Ocurrieron Qué eventos Ocurrieron En el pasado Que a usted le suspendieron La licencia Porque no se la suspendieron Porque sí Ni a usted le pasa Lo que le pasa Porque sí Usted le pasan las cosas Porque vienen repitiéndose En eventos Hace días atrás Años Décadas Vidas Pero usted no ha querido Abrir la mente Tener conciencia Tener una mente De solución Hacerse cargo De su vida Tomar la responsabilidad Deje de echarle la culpa Ah no Es que Adán Se comió la manzana Y fue por culpa De quién Ah por culpa De Eva Ah ya Es lo primero Que nosotros decimos A María Imelda Le suspendieron La licencia Y fue por culpa ¿Y fue por culpa De quién? Del hijo ¿Vio? Como lo solucioné De fácil Ah O sea que nadie Es culpable No Nadie es culpable Porque es que Yo no me había dado cuenta De todo lo que El hijo Estaba haciendo Y Adán Tampoco se había dado cuenta Que Eva Hablaba con la serpiente Y que la serpiente La había enredado Y le había dicho ¿Cómo hace esta manzana? Que con la manzana Usted se vuelve Igual a Dios Ah Y Adán Ni siquiera se había dado cuenta ¿Cómo les parece? Adán en el jardín De El Edén Y Eva Hablando con la serpiente Y Adán no sabía ¿Vos crees que Adán no sabía? Ni que uno fuera Hugo ¿Vos crees que yo no me había dado cuenta Que Santiago tenía tiques Y tiques Y tiques De los tiques De los tiques Pero yo no había puesto límites Ni había puesto la responsabilidad Ni me había asumido la responsabilidad ¿Vos crees? Es que ya me está dando es rabia Otro problema Le suspendieron la licencia Y lo que le da es rabia ¿Y le da rabia con quién? Con el hijo ¿Por qué? Por irresponsable No, pues sí ¿Y enseguida qué hago? Le he hecho la culpa ¿A quién? Al hijo ¿Y cómo lo hago sentir? Culpable Pague la condena Y le pongo un sello de culpable Y usted es culpable Y lo acuso Y lo mato Y lo mando al infierno ¿A quién mande al infierno en este momento? A mi hijo Mira cómo las mamás Mandamos al infierno A los hijos Mira cómo las mamás Con las palabras Y con la rabia Hacemos sentir culpable A los hijos De hechos Que ella Tenía Que haber puesto un límite Mujeres Nosotras las mujeres Tenemos que poner límites Pero no los ponemos ¿Por qué? Porque hay que pesar del niño Pobrecito Tiene 24 años Es un bebé Y él todavía no No sabe la vida No Pero usted no puso límites Y entonces Hoy Le echa la culpa Al hijo Lo maldice Y lo manda al infierno Y esa generación Ya quedó Maldita Por muchas 14 generaciones más Marimelda ¿Y qué tiene que ver La sincronicidad? Que es la voz de Dios Pero Dios te manda Te manda información Pero vos no le haces caso Con un solo tique Era suficiente Pero no Necesitabas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hasta que te suspendieran La licencia Para vos decir Oh ya Hayan Ya entendido ¿Cuántas veces Nos pasa eso Muchachas? El marido Tiene una novia Dos novias Tres novias Cuatro novias Cinco novias Seis novias Siete novias Ocho novias Nosotros nos hacemos Las bobas Nos tapamos Nos ponemos orejera Nos ponemos Gafas oscuras Para no ver Nos hacemos Las bobas Y enseguida Decimos Ay a mí ¿Por qué me pasa esto? Dios mío Ilumíname Señor Ayúdame Porque cada problema Tiene una Cada acto Tiene una consecuencia No son No son No Dios no castiga Y hoy Quiero hablarles También de eso De que Yo tengo que Educarme Y tengo que saber Lo que se repite En mi vida Es para que yo lo resuelva Escriba eso Escriba eso Ya lo escribió Vuelva a escribir Se lo voy a volver a dictar Lo que se repite En mi vida Que no me gusta Es para Resolverlo Y asumir La Responsabilidad Porque es que Nosotros traemos Un programita De que eso fue Culpa de Eva Por eso Adán se comió La manzana Y entonces Por culpa De los otros Nosotros tenemos La vida que tenemos Pero no asumimos La responsabilidad Y enseguida Sentenciamos Al otro Lo fusilamos Lo matamos Lo hacemos Sentir culpables Y lo tiramos Al infierno Y lo tiramos A las tinieblas Y eso queda Una maldición Generación Tras generación Y fue culpa De quien De la abuela Y fue culpa De quien De la bisabuela Y fue culpa De quien De la tatarabuela Y fue culpa De quien Y eso se repite Y se repite Hasta que De pronto Haya alguno Que diga Oh my god Si Ya entiendo Tengo que asumir La responsabilidad Si Soy yo Porque Ya estoy Entendiendo Bueno mujeres Cuéntenme Hasta aquí Mujeres Del futuro Van a asumir Van A asumir O no Van A Asumir La Responsabilidad De sus Vidas Muchachas Muchachas No estoy Viendo Si me Están Escribiendo Van a asumir Ah es que yo Cerré Todo Ok Entonces El problema Es la Consecuencia De la No Responsabilidad Dios No es Quien Castiga Muchachas Vuelvo Insisto Dios No es Quien Castiga Son Sus Leyes Lo que Usted Siembra Eso Recoge Entonces La Sincronicidad Es la Repetición De Hechos Miren Llegaban y Llegaron Tiques Llegaron Tiques Llegaron Tiques Llegaron Tiques Llegaron Multas Y Llegaron Multas Que hizo La mamá De Santiago Para parar Esto No hizo Nada Se hizo La boba Cuantas Veces Nos Hacemos Las Boas La Sincronicidad Es la Voz De Dios La Sincronicidad Es cuando Varios Hechos Coinciden Entonces Un Tique Dos Tiques Oficial Legal Noticia Una ¿Cómo es que se dice? Una Noticia Oficial De parte De El Estado De New Jersey Tiene una Multa Le van a Suspender La Licencia Usted ¿Por qué No hace Caso? ¿Usted ¿Por qué No entiende Que tiene Una Multa? Muchachas Nosotros Nos damos cuenta Que el marido Tiene una Mujer Y nos Hacemos Las Bobas Muchachas Nos damos cuenta Que los hijos Están fumando Marihuana Y nos Hacemos Las Bobas Muchachas Nos damos cuenta Que los hijos Están haciendo Y tienen una Mala amistad Y nos Hacemos Las Bobas Muchachas Nosotras Somos Expertas En Hacernos Las Bobas Somos Como 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 Idiotas Como Con Los Ojos Tapados Nos Ponemos Orejeras No Él Me Quiere Él Me Quiere Y Él Me Quiere No Yo sé Que esa Mujer Que es Ella la que lo está Llamando Él No Vos 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 Crees No Mi Hijo Va Entender Vos Le Crees Cargando A Todo El Mundo Cargando A Todo El Mundo No Ponemos Límites ¿Por ¿Por qué No Ponemos Límites Muchachas? Y Enseguida La que Le Suspendieron La Licencia Es a La Mamá La que Tiene Problemas Es la Mujer Porque No Puso Límites Y Enseguida Le Da Rabia Y Enseguida La Rabia La Altera El Organismo Y Enseguida Le Da Dolor De Estómago Y Enseguida Se Enferma Y Enseguida Está En el Hospital Con Un Heart Attack Y Enseguida La Viejita Esta Se Muere De Cáncer Deprimida Le Da Una Depresión Porque No Puede Con La Vida Porque No Puso Límites Oiga Y Entonces ¿Para dónde Nos lleva Esto? Para La Muerte ¿Y Qué Pasó? No Pues Se Murió La Abuelita ¿Se Murió De Cáncer? ¿Por Qué? Porque El Hijo La Mató ¿De Una Rabia? No Porque El Marido La Mató De Una Infidelidad No Porque Y Todo El Mundo Mató La Viejita Y Esas Son Las Mujeres Del Futuro Que Se Hacen Las Bobas Las Pendejas Ay Maribel Usted Está Hablando Ya Groserías Acá En La Radio Ay Qué Pena Muchachas Perdón Estaba En La Radio Se Me Había Olvidado El problema Es Una Consecuencia De No Asumir La Responsabilidad De Nuestra Vida Nada Es Casualidad ¿Cómo Se Lo Digo Cómo Te Hago Entender Ay Es Que Yo Tan De Malas Me Quitaron La Licencia Que Voy A No Mi Amor Es Que Usted Le Mandaron Señales Usted No Entendía Usted Se Hacía La Boba Porque Ay Qué Pesar De Mi Niño Tiene 24 Años De Qué Niño Me Estás Hablando Mamá De Qué Niño Me Estás Hablando Mamá De Un Niño De 24 Y Qué Consentible Para Que No Sufra Como Yo Sufrí No Pues Yo No Tenía Carro A Los 24 Años A A mí Me Tocaba Andar En Bus En Bus De Manrique Muchachas ¿Quiénes De Manrique Odiarán Juez ¿Quiénes De Manrique Odiarán Juez De Medellín Por Allá De La Loma De Aran Juez Aran Juez Los Balsos Y A La Edad De 24 Años ¿Saben Qué? Yo Tenía Que Andar En Bus Porque Yo No Vengo De Familia Rica Y A mí Me Tocó Comprar Carro Con Mi Trabajo Y Con Mi Plata Después De graduarme Y Entonces Me Tocaba Andar ¿Quiénes De Aranjuez ¿Quiénes De Aranjuez Por Aquí De Medellín Del Barrio Aranjuez Donde Eran Unos Puentes Que La Tierra Era Amarilla Y A mí Me Tocaba Andar Así En En El Pantano Para Subir A la Terminal De Aranjuez Y Coger El Bus Y En En El Centro En La Avenida Oriental En La Iglesia San José Y Unas Filas Que A uno Lo Encaramaban Para Montarse En El Bus Ah No Pero El Hijo Mío Tiene 24 Desde Que Nació Nació En Carro Y El Muchachito No Le Ha Tocado Nunca Andar En Bus Y Hay Que Tener El Carrito Para Que El Niño No Sufra Señor Ayúdame Ilumíname Señor Y La Rabia Cada Día Crescenta Más Y La Rabia Daña Mis Células La Rabia Daña Deteriora Mi Organismo La Rabia También Aumenta Las Hormonas Del Cortisol Y Las Hormonas De La Adrenalina Y Me Hace Poner En Estado Violento Y Luego Al Final Del Día Me Deja Como Un Chupo De Guardería Me Deja Cansada Me Deja Con Dolor En El Estómago Porque Yo Todo Lo Somatizo En El Estómago Y Después Si Continúo Al Otro Día Con Rabia Me Va Dar Una Cosa En El Estómago Una Bilis Ganas De Vomitar Y Después Me Va A Dar Una Historia Y Después Me Va A Dar Una Historia Y Después Dónde Está La Profe No La Profe Está Muerta La Rabia Y La Profe Se Fue Y Está En El Hospital ¿Y Qué Paso Con La Profe No La Profe Se Murió De Un At En El Corazón Controlar Por Su Hijo Porque Por Culpa Del Hijo Y Que Con Culpa Del Hijo Déjese Mentirosa Adán Se Comió La Manzana Y Eva Estaba Comiéndose Hablando Con La Serpiente Y Adán Es Que No La Vio ¿Vos Le Crees Se Hizo El Bobo ¿Vos Le Crees Se Hizo El Bobo ¿Cómo Eva Iba Hablar Con La Serpiente Y Adán No Lo Iba A Ver Si Los Dos Vivían Juntitos En El Paraíso Comiendo De Lo Más Delicioso Y Desnudos ¿Usted Cree Que Adán Iba A Ser tan Bobo No Lo Que No Asumimos La Responsabilidad Nos Hacemos Los Bobos Los Pendejos Decimos Nosotros En Medellín Los Idiotas Y Las Mujeres Seguimos Con Ay Que pesar del Niño ¿Cuál Que Empezar Del Niño Yo A Mí Me Tocó Montar En Bus Hasta Los 27 Años En Bus Es De Aran Juez ¿Cuál Es El Problema? No Pero Mi Hijito Lindo Precioso No Puede Andar En Bus En Los Estados Unidos Porque Yo No Quiero Que Él Sufra Lo Que Yo Sufrí Ah No Pero Entonces Ahora Si Ya Usted Tiene La Licencia Suspendida No Es Famosa Y No Le Compran Los Libros Porque Usted Tiene Que Ser Famosa Para Vender Y Vivir De Los Libros Ahora En Que Vas A Trabajar Marinelto Entonces Dónde Vas A Generar Ingresos Porque Aquí Para Que Te Compren Libros Y Para Que Vendas Talleres Tienes Que Ser Famosa Tienes Que Ser Una Coach No Sé De Que Estratosfera Para Poder Vender Tus Talleres Y Para Poder Vender Tus Libros Entonces Ahora Que Vas A Comer Y Sabes Que Te Está Empezando A Dar Incredulidad Y Sabes Que Te Está Empezando A Dar In Cre Dulidad Y Sabes Que Te Está Empezando A Dar Falta De Fe Y Sabes Que Te Está Empezando A Dar El Espíritu Del Afán Y Sabes Que Te Está Empezando A Dar Ansiedad Y Sabes Que Te Está Empezando A Dar Preocupación Por El Futuro Y Sabes Que Te Está Empezando A Dar Se Me Cayó Algo Y Vuelve Y Se Antiman Todos Esos Demonios Que Están Guardados Y Quiero Decirle Una Cosa Que Es Muy Importante Muchachas La Rabia Amarga El Alma La Rabia Da Bilis La Rabia Amarga Eso Es Una Bilis Que Le Da Uno En El Estómago Que Es Amarga Le Dan Ganas De Vomitar Amarga El Alma Pierde Y Al Final De Amargar El Alma Pierde El Alma Y Te Lleva A La Muerte A La Muerte Prematura Por Enfermedad Porque Nosotros Nos vamos A morir De Todas Maneras Pero Hay Unas Muertes Lindas Hay Unas Muertes Hermosas Pero Hay Unas Muertes Muy Dolorosas Entonces Los Problemas A Veces Es Lo Mejor Que Nos Puede Pasar Para Ponerle Fin Y Para Ponerle Un Pare A Esta Situación La Sincronicidad De la Voz De Dios Pero Es Que No Le Hacemos Caso No No Mira Que Tu Esposo Por Ahí Como Que Tiene Una Mujer Yo Como Me Hago La Boba Yo Mientras Corazón Que No Vea Corazón Que No Siente Mientras Más Boba Parezca Mejor El Día Que Me De Cuenta Ay Si Va A Ver Quién Soy Yo Como De Boba Vos Boba Te Hacen La Boba Y Sos Boba Ay Marimelda Pero Es Que Usted Me Está Hablando Muy Mal No Vea Tráteme Con Cariño Y Verá Que Yo Voy A Entender No Usted No Entiende Nada Usted No Entiende Nada Bueno Mujeres Vamos A ver Que Me Han Escrito A Ver Sandra Zapata Sandra Zapata Malvin Es De Aranjuez Santa Cruz De La Rosa ¿Cómo Le Parece Del Mero Pueblo Soy Yo De Aranjuez Y No Me Da Pena Y Vengo Dituango Antioquia Y Tampoco Me Da Pena Y No Vendo Libros Porque Todavía No Soy Famosa Y Tampoco Me Da Pena Decirles Que No Vendo Ni Un Solo Libro No Le Da Pena Decir Que La Mujer Del Futuro Muchachas Ustedes Si Ustedes Sufieran Todos Los Chismes Que Tengo Miren Hoy Yo No Sé Si Se Escucha El Fondo Del Reto Bueno No Importa Hoy Tengo Muchos Chismes Y Quiero Contarles Muchos Chismes El Primer Chisme Que Tenía Era Que Me Suspendieron La Licencia Por Culpa De Mi Hijo Tan Lindo Que Pecado Si Es Por Culpa De Él Pero Necesito Trabajar Esto Y Hacer Una Reprogramación Mental Para No Echarle Una Maldición Más A Mi Árbol Generacional Y Parar Estas Maldiciones Generacionales Ustedes Quieren Saber Cómo Se Exactamente La Rabia Amarga El Alma Y Despierta El Espíritu De La Violencia Rabia Amarga El Alma Amarga El Alma Y Despierta El Espíritu De La Violencia ¿Cómo Les Parece Espíritu De Violencia Hoy El Programa Para Las Que Estén Interesadas Va A Ser De Dos Horas Aquí En La Radio ¿Por Qué Va A Ser De Dos Horas María Inelta Porque La Sincronicidad Es La Voz De Dios Y Nosotros No Le Prestamos Atención Porque Porque Los Problemas Son Consecuencia Mira Los Problemas Esa me gusta Esa definición Que puso Que puso Ana María Los Problemas Son Consecuencias De No Asumir La Responsabilidad Pero Resulta Que Es Que Nosotros Venimos En El ADN Eso Ya Está En El ADN Nosotros Ya Estamos Codificados Para La Irresponsabilidad Pues Eva Adán No Asumió La Responsabilidad De Su Vida Que Es El Papá De Nosotros Pues Según Según La Historia De Los Ancestros Nosotros Somos Hijos De Adán Y Eva Que Fueron Los Primeros En Esta Tierra Y Adán Se Comió La Manzana Y Fue Por Culpa De Eva De Ahí Saque La La Conclusión Viene En El ADN Entonces Yo Que Tengo Que Hacer Tengo Que Reprogramar Mi ADN Y Ahora Que Voy A Hacer No Sé Y Que Sigue Tampoco Sé Y Entonces ¿Qué Vamos A Hacer Maribelda Si La Profe No Sabe Pues Se Acabó Esta Vaina Se Acabó La Vaina Bueno Vamos A Leer Lo Que Han Aprendido Mujeres Este Programa Va A Durar Una Hora Más Me Gostaría Que Me Dijeran Que Han Aprendido Hasta Acá Y Vamos A Reprogramar Este Problema ¿Cómo Reprogramar Un Problema? Todas Tenemos Problemas Con Nuestros Hijos Mujeres No Se Hagan Las Boas Con Los Hijos Mujeres No Se Hagan Las Boas Con Los Papás Mujeres No Se Hagan Las Boas Con Los Maridos Mujeres No Se Hagan Las Boas Con Los Trabajadores Mujeres No Se Hagan Las Boas No Quieran Tapar El Sol Con Una Mano No Se Pongan Orejeras No Se Pongan Gafas Oscuras Para No Ver No Se Tapen Los Ojos Quítense Esa Ceguera Espiritual Que Tienen Y Lo Estoy Hablando Desde Mi Experiencia No Estoy Hablando Desde La Experiencia De Nadie Estoy Hablando Desde Mi Experiencia Porque Yo Tengo Una Ceguera Espiritual Con Mi Hijo Porque Yo Tengo Un Conflicto Personal Con Mi Hijo Y Quiero Reprogramarlo Pero Tampoco Quiero Mandarlo Al Infierno Y Mandarlo A Las Tinieblas Tampoco Quiero Eso Entonces ¿Qué Tengo Que Hacer? Esa 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 Mujer Próspera Bendecida Agradecida Y Famosa Y Vende Los Libros Los Vende Y De Eso Vive Pero La Del Presente No Está Muerta Del Miedo Está Muerta Del Miedo ¿Y Cómo Yo Combino Eso Y La Del Pasado Muchachas Que Tengo Un Problema Si Tengo Un Problema Porque En El Presente Yo No Soy Ni Famosa Ni Vendo Los Libros Y No Genero Ingresos Por La Venta De Mis Libros Y No Como Y No Vivo Por La Venta De Mis Programas Ahora La Pregunta Es ¿Qué Vas A Hacer María Imelda Para Que La Del Futuro Te Mande Mensajes Y Te Diga Que Tienes Que Hacer Cómo Vas A Solucionar Este Problema De La Licencia Que Está Suspendida Por Culpa De Tu Hijo Y Que Entonces Cómo Conecto Esta Mujer Del Pasado Del Presente Y Del Futuro Cómo La Conecto Cómo Hago Para Yo Salir De Este Problema Entonces Si te Interesa Esta Otra Parte De La Película Entonces Quédate Que Vamos A Trabajar Dos Horas En Este Taller Hoy Porque Me Parece Que Es Muy Importante Solucionar Este Problema Y los Problemas Hay que Cogerlos De Raíz Y Hay que Cortarle La Cabeza A La Serpiente Mi Amor Y Hay que Elevar La Serpiente Y Hay que Decir Vamos Atenos Cargo De Las Cosas Y Vamos A Trabajar Porque Dios No Puede Ser Tentado Por El Mal No Señor A mí No Me Va A Tentar El Diablo Lo Dijo Lo Dijo A ella No Le Gusta Hablar Del Diablo Ni De Los Demonios Ni Del Mal Porque Todo Es Bello Y Todo Es Hermoso No Mi Amor Somos Tentados Pero Por El Diablo No Por Dios Dios Me Mandaba Señales Y Señales Y Señales Y Dijeron Esta Muchachita No Entiende Así Ahora Diablos Intervengan Y Los Diablos Dijeron Dios Vamos A ganar La Batalla Bueno Mujeres ¿Cómo Les Parece El Tema Vamos A Hacer Un Programa Súper Súper Bacano Me Gusta Vamos A Ayer Tuve La Misma Situación Es Algo Complicado Si Es Muy Complicado Luz Pero Nosotros Vamos A Tener Que Ponerle Riendas A Esta Situación Bueno Voy A Hacer Un Resumen De Esta Primera Hora Para Las Que Ya Trabajar Y Que No Pueden Estar Escuchando Porque No Las Dejan O Por La Razón Que Sea Entonces Voy A Hacer Un Cierre En Este Primer Momento Y En La Próxima Hora Voy A Poner Unos Comerciales Porque Muchachas Porque Vamos A Ver La Otra Cara Y Cómo Resolver El Problema Bueno Ale Dice Dice así con entonado acento Tu mujer del futuro es una escritora famosa, bendecida y agradecida. Tengo que trabajar la fe. Eso. La fe. La fe. La fe es la certeza de algo que tú no ves va a ocurrir. La fe es tener la convicción. La convicción. La convicción. La convicción de que yo soy una escritora famosa y vendo mis libros y vendo mis coaching y que yo puedo vivir de esto y que yo puedo vivir de mi talento pero me falta fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entró un demonio que es el demonio de la incredulidad y me puso. Esto es una película. Esto son películas. Vamos a creernos la película. Usted está a falta de fe. Entonces la pregunta es si usted está a falta de fe. Venga. Yo le explico cómo funciona eso. Luisa Zapata. Ya somos malas. Si le decimos al esposo. Usted tiene otra mujer. Ay, usted ya está muy celoso. Usted es loca. Si le decimos a la hermana. Usted tiene que aportar económicamente aquí en la casa porque todos aportamos y porque aquí en la tierra se trabaja. Ah, no, ya es que que no saca del grupo y se va del grupo y ya no quiere estar aquí porque es que ella no me está apoyando a mí y sabiendo que ella está en los Estados Unidos y como no me manda dinero porque ella ya sí tiene. Usted no sabe cómo nosotros trabajamos aquí en Estados Unidos, mi amor. Y usted esperando ahí asentada que yo le mande plata. No, señora. Así no es. Marimenda, pero usted, ¿quién le está hablando? A cualquiera. Y entonces, ay, Dios mío. Si necesitamos, si necesitamos reprogramarnos, si necesitamos hacernos cargo de nuestra vida y no echarle la culpa a los demás, pero sí asumir la responsabilidad y poner límites. Y yo tengo que ponerle límites a mi hijo, que tiene 24 años, pobrecito. Ay, es que la veo. Ay, qué pesar de mi niño. Tiene 24 años, pobrecito. Le va a tocar muy duro. Le va a tocar andar en bus. Sí, usted cuando andaba en bus. Sí, usted cuando andaba en bus, con las patas amarillas, que la montaban en ese bus así, encaramada, mirando que no le roben. Usted sí no era pobrecita. Usted sí no. Que le tocó andar en bus hasta los 27 años. Y el hijo que nació, cuando nació, nació en carro. Y él nunca ha montado en bus. Él nunca ha sufrido. Ay, pero usted lo tiene que cuidar. Y pobrecito, es que él... Ay, qué pesar de mi niño. Yo no sé cuál es la bobada que tiene uno con los niños. Con unos niños de 20 años, de 30 años, de 40 años. Y qué pesar del niño, que hay que lavarle la ropita, hay que pesar para que no toque, para que no le toque tan duro. Oigan a esta. ¿Qué le pasa? Ya me está dando rabia otra vez. Ah, no, mentiras. Rabia con conciencia no es rabia. Rabia con conciencia es usted empoderarse. Rabia con conciencia es poner límites. La rabia es buena para poner límites. Pero la rabia es mala cuando usted hace sentir culpable al otro y cuando quiere matar y comer del muerto. Son dos tipos de rabia. Entonces, vamos por partes. Ayer, dice Luz López, ayer tuve la misma situación. Es algo muy complicado. Exactamente. Exactamente. Sandra Zapata Balbi dice, somos famosas en el cielo y temidas en el infierno. Ay, tan linda. Guerreras de un reino eterno. Librando una batalla espiritual día a día. Ay, 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 pero que es esa hermosura. Divino, precioso. Que es esa belleza. Me encantó. Voy a escribir esa frase tan linda. Voy a volverlas a dictar para que la escriban mujeres hermosas. Mira, somos famosas en el cielo. Somos famosas en el cielo. Escribanla, pues. Se la estoy dictando. La escribió Sandra Zapata Balbi. Y temidas en el infierno. Y temidas en el infierno. Guerreras de un reino eterno. Guerreras. Guerreras de un reino eterno. Oiga, qué belleza de frase. Librando una batalla espiritual. Librando Una batalla espiritual día a día. Muchachas. Esa frase la escribió Sandra Zapata Balbi. Por favor, un reconocimiento a Sandra. Eso. Luz dice. Si no es uno, es el esposo. Si no, son los hijos. Y así sucesivamente. Exactamente. Así es. Pero tenemos que aprender a tener responsabilidad. Y todas esas programaciones ancestrales que traemos, hay que liberarlas y hay que romper maldiciones desde el amor. La sincronicidad es la voz de Dios y está siempre presente. Entrénate en aprender a observar sincronicidades en tu vida en la escuela cuántica mía. Oiga, mujeres. Entren a la escuela. Ay, ¿cómo entran a la escuela? Vea, pues, yo le digo. Venga, pues, yo le digo. ¿Cómo entran a la escuela? Vea, regístrese aquí. Entra a la escuela, al grupo de WhatsApp, y ahí usted se registra, y ahí usted entra. Bueno. Me encantó esa frase. Luz, vamos a poner límites a todo el que nos rodea. Y vamos a asumir la responsabilidad de nuestra vida, porque si no la asumimos, los demás nos matan, nos comen vivos, y nos entierran, y los demás siguen la vida común y corriente. Y no lo podemos permitir. Hola, Emilia Elisue Hernández Méndez. Los bebés, qué pesar tan sufridos. No, pues, qué pesar de mi niño. Con 24 años, qué pecado. Ay, no, yo no puedo permitir que mi niño coja bus. Ay, yo no puedo permitir que mi niño camine dos cuadras con este frío y con la nevada. Pobrecito mi niño. Y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ¿quieren saber todos los chismes de Estados Unidos cuando yo llegué aquí? Llegué a Estados Unidos. ¿En qué época llegué? Recuerde, recuerde. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, hoy me dan ganas de llorar, porque hoy me siento como cuando llegué de Estados Unidos, que no tenía licencia, que no podía manejar, que no podía trabajar, y me tocaba ponerme a trabajar limpiando pisos. Y hoy estoy buscando trabajo para limpiar pisos. Y me duele. Ay, sí me duele. Y voy a llorar. Sí, llore. Y llore. Y me duele que después de 19 años de haber vivido lo que viví, hoy tenga que volver a pensar que me toca limpiar pisos. Y que eso no es malo. Y que si me toca hacerlo, lo voy a hacer. Y que si me toca limpiar pisos, otra vez los vuelvo a limpiar. ¿Por qué? Porque no tengo licencia. Porque no vendo los libros. Porque no vendo los talleres. Porque no vendo los... Pero ¿por qué, María Imelda? A ver, explícame. ¿Tienes algún problema en tu mente de desvalorización? Y entonces, bueno, hágame un coach. Porque estás diciendo que los coaching son muy buenos y que hay un entrenamiento mental y tú estás muerta del miedo. Te está faltando fe. No estás creyendo en las promesas de Dios. Te estás dejando tentar del espíritu, del demonio, del maligno, de la incredulidad. Te está faltando fe. No estás confiando. ¿Qué te pasa, María Imelda? ¿Dónde está la información que Dios te ha entregado? ¿Dónde está la información de esos libros? ¿Por qué dudas, mujer? Y luego viene la duda. Porque detrás de todo problema viene la duda. Entonces hay una batalla espiritual. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. ¿Gana la duda o gana la fe? A ver. ¿Quién gana? Vamos a ver. Vamos. Póngalo. Hágale. Venga, pues. Vamos a pelear. Pero yo no tengo que pelear esta batalla. Porque esta es una batalla y es una guerra espiritual. Y la peleé a Dios por mí. Y tengo que saber entregársela a Dios. Pero es que no sé cómo se hace, María Imelda. Venga, pues. Hagámosla. Venga, hagámosla. Ok. Perfecto. Listo. Entonces. Los bebés. Qué pesar tan lindo. Sí, pobrecitos los niños. Profe, lo más importante es que nos damos cuenta. Sí, gracias a Dios nos damos cuenta. Pero lo importante en este momento es, ok, me estoy dando cuenta. Aquí están las facturas. Aquí están los problemas que nunca les he prestado atención. Y ahora, ¿cómo lo vas a resolver? Y para resolverlo necesitas tener garras. Necesita tener templanza. Necesita tener coraje. Necesita tener poder. Necesita tener dominio propio. Y ahora, ¿quién le va a dar a usted el dominio propio? Para que usted después no se sienta culpable. ¿Cómo lo va a solucionar de la mejor manera? ¿Cómo va a poder comprender y va a poder entender el significado de este mensaje? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque hay un mensaje que hay que decodificar. Hay un mensaje que hay que entender. Hay que prestar atención para captar y decodificar los mensajes que te envía la mujer del futuro. ¿Cómo vas a hacer para hacer un engranaje y darte cuenta de que tienes un problema que resolver y que este problema no es de hoy? Este problema es ancestral y viene arrastrando cadenas de 14 generaciones anteriores. Y que si yo no lo resuelvo hoy, siguen las próximas 14 generaciones. Muchachas, de verdad que esto es una cosa que hay que trabajar. Y hay que trabajarlo mucho, pero bueno. Bueno, entonces vamos a hacer un cierre de este taller. Ayer, cuéntenme qué aprendieron. Y la pregunta es, no sé, voy a poner una música. ¿Estás escuchando? Bueno, voy a poner una música como para hacer un receso. Porque tengo que hacer un cambio, un cambio. La pregunta es, si dejo este mismo video o creo otro. ¿Ustedes qué me dicen? Si me pueden ayudar y me contestan. Y también, gracias Emilia, Emilia, por compartir el video. No sé qué me dicen ustedes, si dejamos este mismo video, no importa que sea de dos horas, pues después se lo ven. Si se lo quieren ver después y si no, pues bueno, ahí quedó. ¿Qué quieren hacer? O lo dejamos ahí. Deja este, profe. Listo, yo voy a poner un receso aquí en la radio, porque vamos a seguir. Listo, yo voy a poner acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, energía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ingresando a www.latinoradiotv.com Y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha caridad digital. Pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com Te esperamos. Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com ¡Ey! 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 ¡Tú me estás escuchando! ¡Sí, tú! ¡Pon atención! latinoradiotv.com la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidad digital, está buscando nuevos locutores como escuchaste bien, así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar así es, desde tu hogar desde la comunidad de tu lazo la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas, así que ponte en contacto con nosotros porque el ativo radio tv te está esperando por ti te reto a crear a la mujer del futuro hola, soy María Inelda coach financiera con PNR y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 AM hora New York sintonízame por latinoradiotv.com y pongámosme sabor a tus retos con María Inelda te esperamos te esperamos hey, tú sí, tú levántate sonríe descubre tu belleza descubre tu pasión descubre una chispa de motivación hola, yo soy Alicia Salvierna host de belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 pm horario Nueva York por latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación de la edad hasta la edad y de la edad de la edad y de la edad ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Regresamos! ¡Regresamos a Latino Radio TV! ¡Hola, mujeres! Compartan, compartan por favor. Compartan en sus muros. ¡Ay, Anadelia, qué rico que estás acá! Mujeres, compartamos en los muros esta información que de verdad que vale la pena, vale la pena trabajar esto. Ok. Vamos a retomar el tema. ¿Qué tema? Este se le pasó. ¿Apá está ahí? Ah, es que se le pausó el video. Ah, te vuelvo a marcar. Bueno, es que tengo a mi padre que es mi alumno VIP. Tan lindo. Mi papá es el alumno VIP, tiene 80 años. Vea, ahí está el papá de María Imelda, el alumno VIP de María Imelda tiene 83 años. Se ha sobrado. Listo. Vamos a hacer un resumen pequeño y es que la sincronicidad es la voz de Dios. Ok. La sincronicidad es la voz de Dios. Cuando a usted le pasan hechos que son repetitivos una y otra vez, es porque ahí hay una voz que es la voz de Dios. Y le está diciendo, ojo, prestele atención. Resulta que como nosotros no le prestamos atención, entonces dice en la película, ah, pero es que ya no presta atención. Entonces, como no presta atención, hay que darle un golpe duro. Y cuando le da el golpe duro, entonces ahí entra ya el que sí nos hace entender las cosas a las malas y son esos demonios y esos fantasmas que hay ahí en la película. Esto es una película de terror, muchachas. Entonces, Anadelia, ojalá no se me acabe el tiempo que me dan aquí en el parque. Ay, tan hermosa. No, yo sé que no, yo sé que no. Y si no, descarga la aplicación y lo puedes escuchar en la radio también. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿en qué parte de la película vamos? La sincronicidad es la voz de Dios. Entonces resulta que Dios nos manda, digamos, información, nos manda señales y nos manda decir cositas, como por ejemplo, mira, hay un tique. ¿Y de quién es ese tique? De su niño de 24 años. ¿Y por qué? Porque no parqueó bien. Ah, dejémoslo, qué pecado del niño. Pobrecito el niño. Y vienen un tique, dos tiques, tres tiques, cuatro tiques, cinco tiques, diez tiques, veinte tiques, sincronicidades en la voz de Dios. Y la María Imelda no hace caso. Dice, ah, qué pesar del niño, pobrecito, qué pecado ponerle límites al niño. Ay, no, y el de dónde. Y, ay, pobrecito el niño. Y resulta que a la profe le suspendieron la licencia. Y ahí sí dice, ¡Santiago! ¡Me vas a matar! ¡Me va a dar un heart attack! ¡Ay, Dios mío! Y la profe se muere. Y se murió de un heart attack. Y la enterraron. ¿Y qué pasó con la profe? Como era de buena gente. Sí, no era buena gente, era hueva gente, que es distinto. María Imelda, usted está hablando cosas groseras en la radio y le van a quitar el programa en la radio. Usted no puede decir palabras. No, yo no estoy diciendo palabras feas. O sea, dije, buena gente. Por buena gente. Ay, que no quede esa parte que dije ahí y que ustedes no oyeron, no oyeron. Listo. Entonces, los problemas son consecuencias de no asumir la responsabilidad. Y esto viene desde un problema ancestral desde Adán y Eva, donde Adán se comió la manzana que Eva le regaló. Y Adán dijo que era culpa de Eva. Ahora, ¿por qué le quitaron la licencia a usted, María Imelda? Por culpa de el hijo. Y luego viene una serie de situaciones que se presentan por un evento donde no asumí la responsabilidad y me hago cargo y aquí estoy. Listo, María Imelda. Entonces, la sincronicidad es la voz de Dios, pero como nosotros no le hacemos caso a las señales que nos ocurren durante la rutina diaria y siempre hacemos esto, hay otro tique, qué pereza, miren lo que uno hace. Y lo tira y no hacemos frente a los problemas. ¿Por qué? Porque falta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque, qué pereza. O sea, para meterme en problemas. Ay, no. Y le corremos a los problemas. Pero después llega algo que nos hace sacudir. Y ahí sí decimos, Dios mío, ¿cuándo pasó esto? Listo. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar esto de estos demonios o de estos espíritus malignos que van entrando a la casa y nosotros nos afecta y después decimos, Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Qué pasó? Pero primero quiero decirle, me hace el favor y Dios no es. No. Me hace el favor y vamos a reprogramar. Va a reprogramar su forma de hablar. Dios no castiga. Dios no es tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Escriba eso. Dios no le manda a usted castigos. No, señora. Dios no fue. Él le mandó y le mandó información y usted no le hizo caso. Ahora no me venga a meter aquí que Dios la castiga a usted. No, señora. Dios no la está castigando. Dios no puede ser tentado por el mal. No se le olvide. Las tentaciones, el pecado, usted lo lleva en su sangre, usted lo trae en el ADN, desde Adán y Eva, desde por allá para no devolvernos en la historia, desde por allá. Nosotros en la carne traemos un deseo por el mal. Es como que lo llama uno. Hoy buscaba yo una palabra. Lo que pasa es que está el teléfono. Lo tengo ocupado. Pero, denme un segundito que por aquí... Ay, no. No, no puedo contestar, mi amor, porque estoy ocupada, mi vida. Te llamo ahorita. Aló. Sí, estoy en la radio. Yo te llamo ahorita. ¿Listo? Bueno, chao. Ok. A ver. A ver, muchachas, que es que me perdí aquí porque contesté el teléfono que no debía hacerlo, pero bueno, ya lo hice. Bueno, es que quiero leerles algo que leí esta mañana que me pareció muy interesante. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman, eso está en Santiago 1.12. Y mi hijo se llama Santiago. Esa es una sincronización, o sea, Dios no castiga. Dios no castiga porque Dios no puede ser tentado por el mal. Sin embargo, en este momento tengo un problema, entonces, voy a empezar a cambiar la perspectiva acerca del problema. ¿De quién es culpa, quién es el culpable de que le suspendieron la licencia? ¿De quién es culpa que su marido se haya conseguido otra? ¿De quién es culpa que a su hijo le esté yendo mal en la escuela? ¿De quién es culpa de que a usted la echaron del trabajo? ¿De quién es culpa de que su hermana no aporta dinero en su casa? ¿De quién es culpa de quien es culpa de la hermana, del esposo, del hijo? No, señora. Usted hace rato estaba recibiendo señales. Hace rato le estaban diciendo, su hijo está con malas amistades. Su hijo está fumando marihuana. Su hijo está haciendo tales y tales cosas. ¿Y qué hacemos? Nosotros estamos ciegas, no nos damos cuenta. Pero cuando estalla el problema, ahí sí decimos, ¡ay, Dios, por qué me pasa esto! Entonces, ¿cuál es la tentación que inmediatamente nos derrabia? Esa es la tentación. ¿Cuál es la tentación que inmediatamente nosotros explotemos? ¿Cuál es la tentación y cuál es la tarea? Ok, usted no hizo caso a las señales que le mandaron durante el día. Ahora, bienaventurada usted, señorita, para que soporte la tentación de la rabia. Para que no le dé rabia. Y para que usted solucione las cosas de la mejor manera posible. Hasta ahí, muchachas. ¿Les queda claro este concepto? Me dicen sí, no. Y si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen saber. Ay, tan linda, hermosa. Me dicen si tienen alguna duda. Hasta ahí estamos bien. Bien, habemos madres, por las circunstancias que hemos vivido, somos muy permisivos con los hijos. Exactamente. Bueno. Entonces, resulta que la tentación... ¿Qué es la tentación? A mí me gustaría que habláramos un poquito de la tentación. ¿Ustedes quieren saber qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? ¿Ustedes quieren saber eso? Díganme si sí, si no, o si no, yo sigo adelante con el tema. Bueno, resulta que la tentación es un impulso, es un impulso de, a ver, de qué, de hacer algo que esté mal hecho. Es un impulso de actuar mal. La tentación es un impulso de hacer o tomar algo mal, de decir malas palabras. La tentación es un impulso de obrar mal. Entonces, hay un problema. ¿Cuál es la tentación? De actuar con rabia. Es la primera tentación que llega. Cuando llega un problema, la tentación es actuar con rabia. Esa es una tentación. La rabia es una tentación. Entonces, cuando uno tiene el espíritu de la rabia, que es ancestral, que por eso en otros programas anteriores hemos hablado del árbol y de que debemos de hacer el árbol y darnos cuenta cuáles son los demonios más grandes que nosotros tenemos. Y por eso las invito a que hagan la lista de los 10 demonios o de los 10 espíritus malignos que ustedes traen en el árbol. Hay unos espíritus malignos y me gustaría que hicieran esa lista, muchachas. Yo les voy a confesar mis demonios. Sí, ¿qué es la tentación? La tentación es un impulso. Tentación. La tentación es un impulso, es un estímulo que induce a obrar mal. Vuelvanlo, se lo voy a volver a decir. Aquí está. La tentación, la tentación, tentación es un estímulo, estímulo que induce a obrar mal. Esa es la tentación. Entonces, cuando se presenta un problema, aparece la tentación de la rabia, de juzgar, de culpar, de maldecir, de la ansiedad, de la culpa. Aparecen esos espíritus, porque precisamente el trabajo es soportar esa tentación y cuando usted ya haya soportado o resistido esa prueba, entonces vas a recibir la corona de vida o la corona de Dios, la que nosotros necesitamos, que es la corona de vida. Esto es un proceso. Yo no sé si ustedes lo entienden como yo lo estoy entendiendo. Me gustaría que me dijeran, sí, Marimelda, lo estamos entendiendo y si no, yo lo vuelvo a hacer de otra manera, porque es muy importante que nosotros lo entendamos. Voy a escribir aquí. La tentación es un estímulo que induce al mal. La tentación es una seducción, es una atracción, es como que nos vamos embaucando y empezamos, ¡ay, tengo una rabia con mi hijo! ¡Ay, estoy que me lo como! ¡Ay, tengo una rabia con mi esposo! Resulta que tenía una novia y yo no me había dado cuenta. Deja de ser mentirosa que vos sí sabías, vos sí sabías. Habían señales, pero no te habías, no habías querido entender y aceptar. Pero eso son situaciones ancestrales que nosotros estamos desvalorizadas como mujeres. Ese es otro espíritu. Ignorancia espiritual. Hay muchos demonios. Escriba esos demonios. Vuelvanos a escribir esto. El demonio de la rabia. El demonio de la exigencia. El demonio de la codicia. El demonio de la soberbia. El demonio de la incredulidad. El demonio de excluir a todo el mundo. Es que como mi hijo no hizo lo que yo dije, se va de la casa. Esa no es la solución. Espera un momentico. Tampoco. No, es que como mi esposo me puso cacho, se va de la casa. Y nosotros echamos a todo el mundo. Así como nos echaron del paraíso a nosotros. Y Dios no nos echó del paraíso. Dios no nos echó del paraíso. Lo que pasa es que nosotros por desobedientes nos salimos del paraíso. Qué distinto. Es que ahí es donde viene el espíritu de la incredulidad. La incredulidad te lleva a la duda. Igual a duda. Y esto es una lucha espiritual. Y esto es una lucha muy grande, muchachas. Entonces viene luego el resentimiento. Fuera de mi casa. Que no te quiero por irresponsable. Y enseguida lo excluimos. Lo echamos de la casa. Y enseguida nos ponemos ansiosas. Y nos ponemos, ay, qué pesar de mi hijo, pobrecito. Ay, qué tristeza. Y entonces ahí empieza la culpa. Oh, my God. Esto es una cosa de locos. Ah, yo creo que yo no estoy al aire. Ah, sí, sí, estaba al aire. Ok. Y enseguida estamos desvalorizadas. Desvalorizadas porque creemos que debemos de quedarnos calladitas. Porque calladita se va más bonita. Y pobrecito su hijo. Y pobrecito su esposo. Que usted no le puede decir nada. Porque, pues, imagínese. Y pobrecita su mamá. Y pobrecito todo el mundo. Eso se llama desvalorización. Cuando usted se siente pobrecita. Y cuando usted piensa que los otros son unos pobrecitos, usted es la que está desvalorizada. Porque yo no soy ninguno pobrecitos. Usted es la que está desvalorizada. Y entonces piensa que pobrecito el otro. Y el otro no es ningún pobrecito. Ok. Y enseguida tiene una ignorancia espiritual tan grande que siempre le echa la culpa a Dios de lo que le pasa. Ay, pero es que si ves, pues, yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. No, 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 eso no fue Dios. Es que usted no revisó, no se dio cuenta. Usted no fue capaz de cautivar, usted no fue capaz de conquistar su voluntad para tomar las riendas de su vida. Y ahora tiene las consecuencias. Y hay una ley que yo amo. Y esa ley se llama la ley de la causa y el efecto. Toda acción tiene una reacción. Todo lo que usted siembra, recoge. Si usted siembra rabia, recoge rabia. Si usted siembra exigencia, recoge exigencia. Si usted siembra codicia, recoge codicia. Si usted siembra incredulidad y duda, recoge duda. Si usted siembra, excluye a todo el mundo, pues a usted la van a excluir. Si usted es resentida, pues usted se va a morir de cáncer. Si usted es afanosa y ansiosa, pues usted se va a morir de un heart attack. Si usted es desvalorizada, pues usted todo el mundo se le va a montar encima y nadie la va a respetar porque usted no se respeta. Y si usted es ignorante espiritual, pues va a recibir la muerte porque el pecado es la luz de la muerte. Entonces, ¿cuál es la tarea entonces, mujeres? Primero, tengo que asumir la responsabilidad de mi vida. Anadelia. Anadelia dice, Siempre va a estar la tentación, demonios, ser fuertes ante la tentación y con la ayuda de la oración vencer el más cada vez que toque la puerta. Exactamente, así es. Todo el mundo se pega de lo de Adán y Eva. Exactamente, soltar y dejar la voluntad de Dios, pero con límites, muchachas, mujeres, lindas, hermosas. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Porque usted no pone límites. Hay que ponerle límites a los hijos. Hay que ponerle límites a los esposos. Hay que ponerle límites a todo el mundo. Si usted no pone límites, se la come el mundo. Se la va a comer. Usted va a sufrir. Usted le tiene que poner límites a todas las personas, a los hijos, a los hermanos, a la sociedad. Siempre hay unos límites. Hay unas normas. Con amor, sí. Sí, hay que hacerlo con amor. No desde la rabia, porque cuando lo hacemos desde la rabia, desde la exigencia, desde el resentimiento, excluimos fuera, fuera, fuera. Y entonces lo que hacemos es condenar más al otro. Con amor usted puede poner límites. Con amor usted puede conversar. Usted puede hablar. Usted puede entender. Y Dios, lo que quiere es que usted se resista al mal. ¿Y cuál es el mal? El problema ya está. ¿Por qué? Porque usted no hizo caso. Porque usted no prestó atención. Porque usted se tapó. Porque usted tiene ceguera espiritual. Porque usted no prestó atención. Listo. Hasta ahí me queda claro. Perfecto. Listo. Le suspendieron la licencia. Tiene un problema grave. Listo. Entonces, ¿quién es la culpa? Suya, Marimeida. ¿Por qué? Porque no asumió la responsabilidad. Ya, listo. Hasta ahí, ¿los queda claro? Cada una de ustedes ya asumió la responsabilidad. Si en este momento usted todavía no ha asumido la responsabilidad, usted no ha entendido nada, nada, nada de este programa. Si usted no ha asumido la responsabilidad de su vida, de sus problemas, usted no ha entendido nada, nada de este programa de radio, nada. Perdió su tiempo. Sí, pero es que mi tío es muy grosero. Déjelo libre y déjelo en paz, déjelo en manos del Espíritu Santo. Sí, pero es que Santiago no hace caso. Déjelo libre, déjelo en paz, déjelo en manos del Espíritu Santo. Amén. Sí, pero es que mi hermana me tiene con mucha rabia. Porque ella, déjala libre, déjala en paz, déjala en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, déjela, déjela, entréguesela a Dios. Dios va a pelear por usted, pero esa tentación de la rabia, por favor, sáquela. Pero es que, pero es que nada, pero es que nada. Entréguelo, entréguele a Dios sus cargas, entréguele a Dios sus problemas. Resista la tentación. Su tarea es soportar la tentación de la rabia, como le digo, como le hablo y como le explico. Su tarea es soportar la tentación de la ira, como le hablo y como le explico. Su tarea es soportar la tentación de la duda. No, Señor, Dios me mantiene a mí, yo le trabajo a Dios. Y Dios me va a mantener y yo lo sé. Y yo no tengo que tener el espíritu de la ansiedad. Ni tengo que tener el espíritu de la afán, porque cada día trae su propio afán. Porque Dios, dame el pan nuestro de cada día. Yo no necesito 20 panes, yo necesito comer hoy. Y el pan debe de ser fresco. No tengo por qué estar pensando, y que voy a comer pasado mañana. No, 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 no. Eso es un espíritu de la afán y eso es un espíritu de preocupación por el mañana. Y el mañana, qué pena me da, estamos aquí hoy. Espérate un momentito, tranquila. Dios me dio a mí un espíritu de dominio propio. Y no tengo por qué estar preocupándome. Preocuparse es anticiparse a una situación que no ha llegado. Y Dios necesitó el pan de hoy. Y hoy tengo el pan. Hoy me lo dio. Hoy tengo un programa de radio. Hoy estoy con ustedes aquí. Hoy estoy a salvo. ¿Qué le pasa con ese espíritu? No, señora. Usted tiene un espíritu de dominio propio. Qué pena me da. A ver, vamos a ver. Ah, ah, ¿para dónde va? Venga para acá. Ay, ¿cómo hace Marimel? Da, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su tarea? Luz. ¿Cuál es su tarea, Anadelia? Tenemos que darle a Dios, a los hijos, la responsabilidad. Sí, señora, a los hijos, a los hermanos. Hay que ponerles responsabilidad. Y eso no es que usted sea mala. No, cada uno tiene que asumir la responsabilidad de su vida. Uno puede soltar a los hijos y apretar. Exactamente. Los hijos necesitan límite para sentirse seguros y somos los padres responsables de ello. Desde el amor, sin juzgar y sin imponer. Exactamente. Un ejemplo. Mi hijo dice que va a una reunión y dice, vengo a las dos de la mañana. Es a las dos de la mañana, no cuando le da la gana. Exacto. Dios me ha mostrado tanto en estos días a dejarlo actuar y no juzgar. Totalmente. Totalmente. No juzgar. Exactamente. Anadelia, es enseñar, educar, explicar. No somos nadie para criticar ni para juzgar. Exacto. La rabia es el arma mortal. Exacto. La rabia es un arma mortal. Es la tentación más grande. Es la tentación más grande cuando surge un problema. Los problemas son para buscarle solución. Los problemas tienen que trabajarse con una mente de solución. Los problemas son para que usted se dé cuenta de que a usted le faltó asumir la responsabilidad de su vida. Dios mío, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lléname de ti. Hazme entender. Dame entendimiento. Dame luz. Dame sabiduría. Dame una actitud de confesión y obediencia para yo entender que fue mi responsabilidad lo que me está pasando en este momento. La rabia hace mucho daño. Hay que saber contenerse. La rabia destruye todos tus intestinos, destruye todo tu cuerpo, se va al cerebro esa rabia, generas hormonas del estrés, generas hormonas de cortisol, generas hormonas de adrenalina, se te ponen los músculos así que quieres matar y comer del muerto, los músculos se te erizan, quedas en estado de sobrevivencia y enseguida cuando la rabia se te pasa, te dura 90 minutos el efecto de esas sustancias bioquímicas en el cerebro y en toda tu sangre y en todo tu cuerpo. Y luego al final del día te sientes desgastada, cansada, aburrida y eso te lleva a un estado de depresión, a un estado de ansiedad. Y después ya te enfermas porque tu sistema inmunológico queda cansado y después dices no me provoca nada, que aburrición, que angustia y te entra la depresión. Dios mío, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. No permitas que yo sea tentada por ese demonio de la rabia. Mi tarea es soportar la tentación. Mi tarea es soportar esa tentación y decir listo, tengo un problema. Ok, me faltó poner límites, tengo que ponerle límites a mi hijo, tengo que ponerle límites a mi esposo, vamos a trabajar de esta manera, con amor y desde el amor. Esto ya no lo acepto más, vamos a hacer, te vas a hacer cargo de tu vida, todas las cosas van a llegar ya a tu nombre. Aquí se paga renta, aquí se paga luz, aquí se paga todo. Bueno, todos tenemos que colaborar, estamos en una comunidad donde aquí usted ya no es un bebé y vamos a tener, y aquí no debe aparecer María Aimeida Cardona López, sino que debe aparecer Santiago Restripo. Y si ese Santiago Restripo le cancelan la licencia, usted anda en voz, mi amor, porque usted no fue responsable de su vida y de sus acciones, y yo dejo de cangurear a mi hijo que tiene el bebecito de 24 años. Y no lo voy a echar de la casa, ni lo voy a excluir, no, desde el amor. Y le voy a decir, yo te amo, yo te adoro, pero tú tienes que ser responsable de tu vida. Y está bien, yo me equivoqué, porque yo pensé que yo te tenía que proteger de lo que yo sufrí en el pasado, y no es mi tarea, porque a veces nosotros no permitimos que los hijos sufran como nosotros sufrimos para evitarles el dolor, y esa no es la tarea de nosotras las mamás, esa no es la tarea. Entonces, respire profundo, tome agua, y vamos a ir aprendiendo. Entonces, mi tarea es soportar la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibiré la corona de vida, porque Dios la ha prometido a los que le aman. Dios me ha prometido una corona de vida. Dios me ha prometido una vida llena de amor, llena de paz y de felicidad, pero yo me tengo que resistir a ese espíritu de la rabia. Yo me tengo que resistir al espíritu de la duda. Duda, no mi amor, yo tengo el pan mío de cada día. Yo tengo dominio propio, Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y con la palabra, usted le habla a ese demonio y le dice, qué pena me da, pero desde el amor, qué pena me da, pero yo voy a comprender, yo voy a entender lo que significa esto. Yo voy a entender y voy a comprender lo que significa este problema. Y Dios me ha dado a mí un espíritu de amor. Y Dios me ha dado a mí un espíritu de dominio propio. Y yo no me voy a dejar dominar por la rabia. No, no. Yo estoy muy bien. Y yo voy a empezar a combinar, y yo voy a empezar a compartir, y yo voy a empezar a compaginar. Y lo que Dios quiere es que yo me resista a esa tentación y que Dios me va a dar la corona y que Dios me va a decir, ¿sabe qué? Lograste el equilibrio. Y el equilibrio es lo que realmente estamos buscando. Los problemas se dan para buscar un equilibrio, porque hay un desequilibrio entre mi hijo y yo. Porque yo estoy cargando un peso que no me corresponde. Porque usted está cargando un peso de un marido que no le corresponde. Porque usted está cargando el peso de un papá que no le corresponde. Porque usted está cargando el peso de una hermana que a usted no le corresponde. Y lo único que pasa con ese problema es que usted necesita elevar a esa serpiente, igualarla y ponerse en equilibrio. Ese es el trabajo de nosotras. El trabajo de nosotras es llegar al equilibrio. Porque ese es el final feliz de la tierra, del universo, de todo, es llegar al equilibrio. Entonces, muchachas, me encantó la clase de hoy. ¡Ay! Fueron dos horas, qué bacano. Me encantó. Cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí mucho. Total, es que es así. La rabia es un veneno que engalambra, te ciegas. Sí, Señor, yo me resisto a tener esa rabia, Señor. Bendice mi alma. Y cada vez que pienso en rabia con mi hijo, le digo, Santiago Restrepo, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén y amén. Y me rezo un Padre Nuestro y digo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cuando yo digo, dame hoy mi pan de cada día, estoy trabajando el espíritu de la ansiedad y de la afán. Cuando digo, perdona nuestras ofensas, perdóname, Señor, Padre Nuestro, perdóname, se me olvidó. Es que lo tengo que, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, perdona mi ofensa, la ofensa que yo le hago a mi hijo cuando tengo rabia, la ofensa que le hago a mi hijo cuando lo hago sentir culpable, porque él no es culpable. Yo soy la culpable porque yo lo protegí y él ya no es un bebé y él es simplemente el resultado de mi protección, de mi inseguridad. Él es fruto y él no tiene la culpa. Y a lo mejor yo tampoco porque esto viene de los ancestros. Entonces, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hace. Él es inconsciente. Él no tiene conciencia, pero yo sí. Y yo tengo que perdonar a los que me ofenden. Así como también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Perdónalos porque no saben lo que hace. Pero tengo que vivirlo. Perdono a mi hijo. Cuando yo comprendo, cuando yo entiendo el significado de este problema, yo no tengo nada que perdonar porque lo puedo comprender todo. Y lo dejo libre y lo dejo en paz y lo dejo en manos del Espíritu Santo. Y a partir de hoy ya no me quiero hacer cargo de usted, Santiago Restrepo, porque yo lo voy a dejar libre para que usted asuma también la responsabilidad de su vida. Y perdóneme por yo haberlo cargado por 24 años como si fuera un bebé. Y en vez de hacerle un bien, le hice un mal y me equivoqué. Sí, Señor, me equivoqué. Ya, ya no sigo siendo desobediente. Ya me confesé. Y mi actitud hoy va a ser de confesión y obediencia. Sí, Señor. Y cuando uno es obediente, uno ama a Dios. Y cuando uno ama a Dios, se gana la corona de vida. Esto es un proceso. Hay que vivirlo. Es un proceso. Yes. Ok. Anadella Sotomayor García dice, Yo he visto, he vivido con personas rabiosas y se transforman. Son poseídas por el demonio totalmente. Resistirá el diablo y él huirá. Y yo voy a resistir a la rabia. Y voy a resistir al espíritu de la exclusión. Y voy a resistir a la soberbia, a la codicia, a la afán, a la desvalorización. Y a la ignorancia espiritual. Y Dios me va a dar la corona que ya me prometió. Pero yo tengo que resistir y tengo que soportar la tentación. Ese es el trabajo de nosotras. Es un desgaste la rabia. Exactamente, Sandra. Es un desgaste. Anadella Sotomayor. Los hijos son prestados. Exactamente. Resistir a juzgar y a herir es glorificar a Dios. Exactamente, Luisa. Así es. Anadella dice, sentir rabia no siempre es algo malo. La clave está en manejar tu rabia de manera saludable. Exactamente, lo confesaste. Bravo. Lo confesé. Lo confesé. Mi actitud de hoy debe de ser de confesión y obediencia. Mi tarea es soportar la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibiré la corona de vida. Porque Dios corona a los que le aman. He ganado. He ganado. Muchachas, ¡gané! Gané, no peleé. Qué bacano. Eso, eso. Me gusta. Bravo, bravo. Gané, gané la batalla. Mentiras que el que ganó fue Dios porque Él es el que pelea por mí. Lo importante es darnos cuentas que Dios no puede ser tentado por el mal porque Él es solamente amor, paz, bondad, paciencia. Él es hermoso, Él es divino y toda la gloria para Él. Yo lo amo y ya estoy entendiendo las sincronicidades. Eso, mujeres. Yo, 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 yo resistí al espíritu de juzgar, rabia, afán y control. ¡Bravo, Luisa! ¡Eso! Vamos a dar unas felicitaciones, mujeres hermosas. Gracias por acompañarme en estas dos horas de aquí en Latino Radio TV. Estoy muy contenta, muy bendecida, muy agradecida. Dios es hermoso, Dios es divino. La sincronicidad es la voz de Dios. Y voy a pasar esta prueba con honores. ¡Eso! Hoy confieso, la culpa me consume en momentos difíciles, pero hoy me resisto a la culpa. ¡Eso! Vamos a resistirnos. Tu tarea, Luisa, es soportar la tentación de la culpa. Oiga, Luisa, tu tarea es soportar la tentación de la culpa, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás lo que Dios ha prometido a los que aman y es la corona de vida. La nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra. La nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra. Y yo me tengo que reprogramar. Y eso está en Santiago 112 y mi hijo Santiago se llama Santiago. ¿Qué Santiago? ¡Santiago! Santiago Restrepo. Te amo. Y entonces, Santiago, se llama Santiago, y lo que estamos hablando está en Santiago 1.12. Ahí está. Santiago, Santiago 1.12. Y eso lo vamos a aprender y lo vamos a aprender. Y esa frase la tenemos que repetir y repetir. Mi tarea es soportar la rabia. Mi tarea es soportar la culpa. Mi tarea es soportar la incredulidad. Mi tarea es soportar la duda. Mi tarea es soportar la desvalorización, la afán, la ansiedad. Y voy a rezarme el Padre Nuestro. Dame hoy nuestro pan de cada día. Sí, perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no me dejes caer en la tentación. Y lo voy a repetir y repetir y repetir y repetir hasta el cansancio. Y cuando ya menos piense, ¡solucionamos el problema! ¡Ay, tan linda! Yo estoy feliz, bendecida y agradecida. Dios nos da todo por medio de la sincronicidad. Exactamente. Así es todo. Es amor no contiendas. Sí, señora. Bueno, mis muñecas hermosas, ahora sí, terminamos hoy. Gracias por estar aquí estas dos horas. Ha sido un rato muy ameno. Yo quisiera quedarme todo el día en la radio, ¿no? Pues mejor dicho, Marimenda, ya veo de dónde saca usted toda mi amor. Dios que es hermoso y es bello. Y él los va a ayudar. Y nosotros vamos a resistir y a soportar la tentación para ganarnos la corona de vida. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho. Muchas gracias. Ayúdenme a compartir. Acuérdense de no dejar que la rabia lleve a explotar. Exactamente. La sincronicidad es la voz de Dios. La rabia no nos deja ver. Nos tapa este ojo. La rabia nos tapa el tercer ojo. La rabia nos da ceguera espiritual. Señor, ayúdame a elevar esta culebra. Bueno, mujeres hermosas, chao. Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional, acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y, sobre todo, respeto. Nos encontramos en Florida, Estados Unidos. Y somos latinos. ¡Ay, sí! La emisora oficial de la red de la red de la gente. El mastermind, muchachas. Tenemos... Y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y riesgo. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Mujeres, antes de que termine, qué pena, que antes de que termine, eso es como... Tenemos un mastermind, nos estamos reuniendo, 12 mujeres, los días jueves a las 8 de la noche, hora New York. Nos reunimos por una plataforma que se llama Zoom. Ahí estamos trabajando los 10 demonios. Acuérdense que cada una debe describir estos 10 demonios. Y vamos a trabajar también en el árbol generacional, porque estos demonios vienen de generaciones, 14 generaciones anteriores. Entonces, vamos a trabajar el árbol familiar. Vamos a trabajar esta parte del más... estos demonios, porque en esta, digamos, en este programa de radio, yo hablo del tema, pero en el mastermind son ustedes las que hablan del tema. Y vamos a poder desprogramar esa información o esas creencias, esos patrones, toda esa información que ustedes traen a nivel ancestral y vamos a romper con esas cadenas. Así, mujeres, que graben el pedacito de mastermind. ¿De qué trata... de qué va a tratar el mastermind? El mastermind, Ana María, va a tratar acerca de los 10 demonios que usted siente, los 10 espíritus malignos que usted siente, que usted tiene y que no puede controlar, que la dominan a usted. Como, por ejemplo, la rabia, la exigencia, la codicia, la soberbia, la incredulidad, el excluir, el resentida, el ser afanosa, el ser desvalorizada y el ser ignorante espiritual. Vamos a trabajar esos 10 demonios, obviamente esos son los míos. Hay otros demonios de cada una, tiene unos demonios diferentes, que traemos en el árbol generacional, porque esos espíritus vienen generación tras generación. Entonces, vamos a hacer el árbol y vamos a trabajar esa información en el mastermind. Y en este mastermind vamos a enfocarnos en el árbol familiar. Es los jueves a las 8 de la noche, el que esté interesado me lo hace saber por privado, o también se puede registrar aquí en la Escuela Cuántica Mía, y ahí ya le damos la información. Cualquier información adicional, ahí está. Ah, el mastermind sí tiene un costo, por aquí me están preguntando cuál es el, cuál es la inversión. La inversión es de 120 dólares. Vale 120 dólares y están incluidos 4 jueves. Son 4 jueves que están incluidos, es atención personalizada, eso incluye 4 jueves donde nosotros vamos a compartir, ustedes son las que van a compartir, y yo lo que voy a tener es las dos orejas para poder detectar y para poder encontrar esos programas. Y lo que yo voy a tener es acompañarlas, acompañarlas en la reprogramación del ADN. Porque tenemos que reprogramarnos. Listo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Mujeres, vamos a hacer el mastermind. Luisa, las personas que no tengan los 120 dólares. El que tenga los 120 dólares, los paga. Yo les paso el link para hacer el pago. Las que no tengan los 120 dólares, háblense con Luisa, que ella tiene una fundación que se llama Fundación Vivir para el Otro, donde ella se está consiguiendo personas que nos patrocinan a las mujeres que no tienen dinero y que si quieren hacer este mastermind. Entonces, si usted no tiene dinero, si usted no tiene los 120 dólares, háblese con Luisa, que Luisa tiene unas becas. Y esas becas es para ayudar a las mujeres que no tienen recursos a que se eduquen. Esto es una labor que está haciendo muy bonita Luisa con su fundación. Vamos a poner aquí fundación para que también le den like a la Fundación Vivir para el Otro. Aquí está la fundación, Fundación Vivir para el Otro. Ahí les voy a poner también el link de la fundación, muchachas, porque esta fundación está haciendo una labor muy bonita y es ayudarle a las personas a que se eduquen y que no haya la excusa de que no tienen el dinero. La fundación me paga a mí, porque yo también tengo que generar ingresos. La fundación me paga a mí el dinero. La fundación va a pagar por usted 120 dólares. Eso vale. La fundación, ¿quién maneja la fundación? La maneja Luisa Zapata. Ella va y consigue el dinero que dan los donantes para que usted se eduque, para que usted pueda educarse, porque es más cara la ignorancia que la educación. Y ojalá y a mí el gobierno me diera una beca también para que me pague a mí, para yo poderlas educar a ustedes. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Este Mastermind va a estar poderoso. Vale 120 dólares, mujeres, pero es más cara la ignorancia que la educación. Entonces, vale la pena que ustedes hagan la inversión. Así como nos vamos a dar 120 dólares por, no sé, por unas goticas de votos para quitarnos las arrugas, un peinado para cepillarnos y hacernos una peluca de pelo largo, mejor. Dedique 120 dólares a curar su alma. Y verá que van a haber milagros. Exactamente, exactamente, Anadelia, te espero en el Mastermind. Luisa, Luz, Marta, bueno, todas las mujeres, a Marina. Hay una lista de mujeres que ya quieren estar en el Mastermind. Y bueno, las espero en ese Mastermind, mujeres, porque la verdad que vamos a trabajar mucho, mucho toda esta información. Listo. Ahora sí. ¡Chao! Listo.